Donut, Step y Dust ¿Vale? Esos son los mapas Colosseum, Arabia, Donut, Step y Dust O sea... Bastante abiertos Bastantes de rápida acción Donut puede ser un... Han baneado entonces Beach Fight ¿Y cuál es el otro que han baneado? Chocotra No lo juega nadie esos mapas, eh Tienen más miedo que vergüenza Vale Entonces banean birmanos, eligen indios Para los vietnamitas, maquiares, bereberes No han elegido... Malíes Malíes, imagino, vendrán ahora Malíes, malayos Que los querrán seguramente Para... De hecho Bueno, para estepe a lo mejor Chinos coreanos, fijaos coreanos Cómo se está eligiendo, eh Ojito con coreanos que se está eligiendo muy adelante Vimos a los chinos elegirlo como el primer pick Que también es excesivo Pero aquí... Eso es que tienen algo planeado a los vietnamitas Mayas Mongoles para Los fineses Y seguimos con Incas e ingleses Incas e ingleses Vale Unos Aztecas Aztecas Todavía quedan bastantes Me gustaría ver aquí tachadas No a la vez Porque es un poquito lioso Si no se puede Me faltan por ver etíopes Quizás Etíopes, españoles, eslavos Esas tres Eslavos no se ha elegido todavía Ni francos Me parece... Me parece... Eh... Brutal Ahora explico esto Para los que no lo sepáis No os preocupéis Eslavos ahora Eso ya está bien Y ahora español Imagino que etíope Ahí está Bueno, las cuatro que faltaban, ¿no? Eh... Vikingos italianos Celtas persas Vamos a ver si hubiera algún pic Bizantinos, portugueses Japoneses, teutones Sarracenos, gemeres Que los gemeres Se han picado un poquito más tarde De lo que yo esperaba Turcos Y por último, como siempre Los godos Vale ¿Cómo funciona esto? Para todos los que nunca lo habéis visto ¿Vale? Aquí tenemos las 31 civilizaciones de juego ¿Vale? Y entonces Los equipos Los equipos juegan al mejor de 5 ¿Vale? En cada... Como son 3 Se utilizan 15 civilizaciones ¿Qué quiere decir esto? Cada equipo banea... El primer equipo de la izquierda Banea 1 Y empieza a elegir ¿Vale? Empieza eligiendo 1 Luego elige otro equipo 2 Y así, ¿vale? Se eligen todas las civilizaciones Y luego Tú las vas distribuyendo La partida como quieras Pero si tú, por ejemplo Eliges en la primera partida Estas 3 No las puedes volver a utilizar ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Si Finlandia utiliza estas 3 civilizaciones En el primer mapa Y Vietnam utiliza estas 3 En el segundo mapa Tienen las otras 12 Restantes para elegirlas Eso es una de las... Es una de las curiosidades De este torneo ¿Vale? Entonces el draft Este es lo que llamamos el draft Es muy importante ¿Vale? Y es lo que se utiliza Para este torneo Está a punto de empezar La primera partida Estamos a puntito No me va a dar tiempo A hablar un poco Porque ya iba a contar Con retraso Alguien ha dicho por ahí Que están haciendo el tráfico Imposible Si no están diciendo Es que fijaos He entrado en la sala Y después de 3 minutos Ha entrado el otro vietnamita Se ha subido Y han dicho Ready Yo no me entero de nada No me cuentan nada Bueno pues Vamos a ir con la primera partida Esto se ha quedado pillado Y... A ver, a ver, a ver Ya está cargando Y estamos ya Oigo Esperad un segundo Que esto está En modo jugar Y... Oh, mareo Vale, tenemos el equipo Fines en la parte derecha Del mapa Y al equipo vietnamita En la parte izquierda Vemos a Zupi Que siendo central Fijaos donde está mandando el scout Parece que quieren doblar aquí E intentar Quitar recursos De hecho Zupi le está robando Dos ovejas al morado Y de Max Se está llevando Uno de los elefantes Yo creo que estos dos elefantes Son de de Max Estos dos Vamos a ver si encontramos El otro de... Si, fijaos Aquí está el Segundo elefante de ACCM Y ACCM que viene por aquí Seguramente se la devuelva Y le intenta robar Uno de estos elefantes Por el otro lado Vamos a colocarnos así Para ver si vemos algo más De acción Vemos aquí el scout de Batty Vemos el scout de Say my name Así que todos van a lamear Y ACCM que está aquí ¿Eh? ACCM que se va a llevar el elefante Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva o no Se lo va a llevar Bueno, la aldeana la ha visto, ¿eh? La aldeana la ha visto Y... Oh, esa aldeana Creo que tiene los segundos contados El elefante le está dando tras tras De Max que está intentando bloquear al elefante Y el elefante se la lleva Se la llevó Bueno, no sé yo qué preferís ¿Una aldeana más? ¿O un elefante menos? ¿Qué preferís? O sea, al revés ¿Un elefante menos? ¿O una aldeana? No Lo he dicho bien, coño Roberto Y ACCM que también se está llevando al elefante Y de Max que va a intentar bloquear Pero tiene que tener cuidado Se va a tener que llevar esta al final Y ACCM Le ha salido bien al ACCM, ¿no? Se le ha salido bien al ACCM Vamos a abrir apuestas rápidamente Apuesta Suomi Vamos a poner Finlandia Y Vietnam Tres minutillos tenéis Le ha salido bien al ACCM Yo creo Oh, pero lo ha bloqueado, ¿eh? Lo ha bloqueado Y aquí ha perdido el scout Zupi ha perdido el scout Oh, se le da la vuelta Así que no le va a salir rentable al ACCM De Max se puede traerse el otro elefante Vamos a ver si está rápido o no Está mandando al leano ahora De Max Pero No sé yo si va a estar a tiempo Ha, ha pedido restart Finlandia Bueno, 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 bueno Joder No le había salido nada bien ese intercambio Fijaos porque además el CCM había matado una unidad Que era el scout de Zupi MBL está haciendo famoso ya MBL se está haciendo famoso Sí, sí, sí Así que han pedido restart Los finales Vale, para los que no tenéis ni idea de lo que significa esto Antes del minuto 4 Vale Antes del minuto 4 Cada equipo tiene una opción solo Vale De poder reempezar la partida Vale Es decir, si ya se han comenzado mal la partida Lo que sea Pues puedes volver Tienes la opción antes del minuto 4 Solo tienen uno, vale Que quiere decir que ya Finlandia No lo tiene para las demás partidas Eso puede ser bueno o malo Eso lo pueden aprovechar los Los binamitas Saludos, Carlos Mira, hasta Mazing se ha dado cuenta de las civis Y yo no Vamos a ver las civis entonces Joder Tampoco hace falta Muy currado, eh Habéis visto Esto es un moderador Sí, señor Basti tiene Maguiar SACCM tiene portugueses Y SayMyName tiene coreanos No, pero que no es por el mapa Si te sale el mapa bug Eso es un Un Admin red Vale No tiene nada que ver Esto no es porque el mapa te salga bug Es porque Dani comienza mal Por ejemplo Zubi ha perdido el scout De Max ha perdido el aldeano No, os imagino que estarán bien Pero que me hace Me hace gracia que le pongas en la civis a cada uno Se la han jugado ahí un poco Y no les ha salido bien Entonces, hablando de las civis Maguiar es portugueses coreanos Un poquito parecido a lo que hicimos los Taira, ¿no? Nosotros teníamos portugueses coreanos francos Y vemos que tienen Mayas, etíopes y de Max con persas Ay, ay, ay También Zubi, siendo central Tenía etíopes Que no es lo más recomendable ¿Vale? Por eso también será otro de los motivos Por lo que han ido a Amplio restar Imagino Aunque en este mapa está muy cerca Uno del otro Así que El que gana pasa la siguiente ronda No El que gana En este torneo Te clasificas cuando el equipo tenga tres victorias Bandini ¿Qué quiere decir esto? El único equipo que En esta semana Solo va a haber un equipo clasificado Para la siguiente fase Que va a ser Tyrant o AM El que gane ¿Vale? Se clasifica Entonces Ahora mismo Tanto Finlandia Como Vietnam Tienen cada uno Una victoria Por lo que Si ganan hoy El que gane Va a tener dos victorias Y el que pierda Va a tener dos derrotas Pero no van a tener tres Tienen que Tienen que conseguir Tres victorias Buenas Pedro José Buenos días Así que Todavía les queda Ya vamos consiguiendo Ya va entrando más gente Porque claro Había puesto el anuncio Para hacer una hora y pico Qué liada Qué liada Hola Venezuela Hola qué tal Bueno 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 A ver que empieza ya O no empieza ya Parece que empieza La partida de nuevo Vamos otra vez aquí Estamos de vuelta Estamos de vuelta En la primera partida Posiciones ahora Uff Parecidas para Finlandia También en la parte Derecha del mapa Y en la parte izquierda Tenemos a A Vietnam Que tiene las posiciones Tiene las posiciones Tiene las posiciones Perfectas Vamos a ver Los lameos Ponemos en el punto de vista De los scouts Vamos a ver Movimiento Podemos utilizar colores Amigos y enemigos Que son Vale Entonces el equipo Los puntos rojos Son los scouts Los puntos No los gordos Son los scouts De Vietnam Y el amarillo y el azul Los scouts de Finlandia Tenemos aquí el scout De Max Que está ahí Vigilándose con el de ACCM Mientras tenemos el scout De Basti Que está explorando Un poquito más el medio Y parece que Zupi No quiere ir a A lamear Esta vez Lamear Para los que no tengáis Ni idea Ya sabéis que es Robar Recursos Que entre comillas Le pertenece al otro Cada uno tiene Por ejemplo Un elefante cerca Pues si ese elefante Viene uno del equipo contrario Y te lo quita Pues eso se considera Lamear Vale O robar Así Por así decirlo Parece que no hay Mucho más Lameo Oh Pero Viles Se está comiendo El centro urbano Está recibiendo Un poquito de daño En el águila Lo cual tampoco Es demasiado Pero recordad Que el águila Luego Eh Han pausado En el minuto 4 Ay 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 Entonces bueno Como os digo Las posiciones Vietnam Volvemos a los colores Vale Siento Espero que no os líe mucho Porque no os utilizo mucho Pero creo que en estos casos Es bueno Y Bueno En la mitad de vida Le queda al águila Zupi Que está bastante cerca De la madera Fijaos Y a una pantalla También lo mismo Para Save my name Save my name Con dos en madera Solo Significa que se van a venir Torres Torres coreanas Podemos temerlas todos ¿No? Lo estamos poniendo de moda Y no me gusta No me gusta Bueno Pues aquí Dos ovejitas Que se va a llevar Batti Por parte de Zupi Se la va a robar A Zupi Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el señor Viles? Porque lo que nos imaginamos Es que de Max Siendo el persa Que es una civilización De caballería Querrá ir Scout O Zupi Que va a recuperar Las dos cabritas Que le estaban robando Así que se la va a devolver A su base Eso es bueno Para Finlandia Entonces Como decíamos La combinación De La combinación De Finlandia En papel ¿Vale? En papel Es que de Max Vaya Scouts Y Viles Que tiene mayas Que es una civilización De arqueros Y Zupi Que tiene Etiope Que es otra civilización De arqueros Pues vayan arqueros ¿No? Eso es la edad feudal Por otro lado Tenemos aquí A Vietnam Que yo creo Que todos sabemos Lo que va a pasar ¿No? Say My Name Con el color gris Tiene la mejor civil De torres Así que obviamente Va a hacer torres La cuestión es ¿Dónde va a hacer las torres? ¿Y a quién? Porque si nos fijamos En la posición De los oros de Zupi Y Say My Name Lo está explorando ahora Estos dos oros Son como un caramelito ¿No? Así que yo creo que Y además Por aquí hay bastantes recursos Puede consignar por ahí Basti de central Con maguiar Obviamente Es caballería ¿Vale? Y Para CCM portugueses Que tienen los arqueros Más baratos Y aparte tienen cartografía O sea que Fijaos porque Eso es lo que me gusta A mí de los portugueses En este mapa Es que Si nos fijamos Tienen bastante Está ahí el centro urbano Se la está jugando A CCM La aldeana que se para Pero no la consigue matar De hecho ha bloqueado A CCM Al elefante un poquito Y la salva Pero el elefante Se da la vuelta Bueno, 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 bueno Muy buen comienzo Para Vietnam Yo diría Le está entorpeciendo Bastante la salida De Max Además hay con una aldeana inactiva Algo muy poco usual Say My Name Le ha robado una cabra Zupi Bueno, una cabra Tampoco mucho Y a ver dónde va Creo que Zupi va a ir Espérate Que Zupi va a hacer Va a venir a amurallar Las piedras Estoy seguro Zupi ha dicho Yo paso de que me haga torres Mira Ahí viene Zupi La cuestión es ¿Dónde está la otra piedra? Es esta, ¿no? Esta es la otra piedra Ah, no Tiene esta piedra Va a venir a amurallar No creo que pueda amurallar Las tres piedras De hecho Patti está subiendo ya Feudal Y Say My Name Debería estar a punto De hecho Say My Name Está también de camino a Feudal Obviamente También no tiene ni idea Pero no va a llegar A tiempo Zupi Para amurallarle Esta piedra, ¿no? De hecho Se va a encontrar aquí Y va a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? Eso es lo que ha pasado ¿Esto qué es? Bueno, pues tiene esta piedra Bueno, pues tiene esta piedra Y va a perder La aldeana Zupi Y va a poder Uy, uy, uy Pero va a pedir ayuda ¿No? ¿Dónde está? Basti viene Basti viene con el scout Y viene el águila Pero Basti está a punto No, no, no está a punto A ver si viene aquí Basti en esta dirección Parece que no No se han marcado Tampoco mucho Oh, van a Fijaos ¿Dónde va a hacer torres? Se va a hacer torres A de Max Se va Se va a hacer torres Al otro lateral Esto ya sí que es increíble Se le va de las manos, eh Mirad dónde va Se está cruzando medio mapa Pero yo no entiendo Por qué no ha ido primero aquí Si es que le va a quitar Le quita los dos oros ¿Y qué hace? La tía Se va por de Max Sí, sí, sí Directo Siento que de Max Tiene aquí los dos oros Primera torre Se va por de Max CCM obviamente Que va a hacer arqueros El establo de Basti Aquí Que ya se está amurallando La madera De momento Todos abiertos Viles También está amurallando Y Viles Que va a hacer arqueros Zubi Que va a hacer arqueros Y ya De Max Que tiene la primera torre En las frutitas Vamos a ver los recursos De De Max Porque va a ser muy importante Tiene bastantes Así va a meter el establo ahora Está obligado a meter el establo Obviamente Si no sus aliados Le pueden parar bastante fácil Los puestas también necesitan mucho oro Sí, pero luego Más adelante Vemos De Max Que está asegurando la piedra Enseguida Esto lo tiene amurallado Prácticamente De Max Así que bastante bien De hecho Tendría hasta esta piedra Pero sí que se va a quedar Sin los dos oros Eso seguro Y De momento No va a poder hacer mucho Mucha zona A no ser que Si coloca aquí otra torre de Max Va a tener bastante zona para ganjear A ver dónde transición al Gris Entonces Si los scouts de Basti ¿Dónde están los scouts de Basti? Ahora Tiene que tener cuidado Seymainen ya poniéndose una torre La piedra Vale Pero los perses necesitan oro Luego en castillos Así que por eso no hay problema Y a una mala se puede venir aquí Va a perder otro Parece que quieren gol Dar ahora a Viles Esto está llegando Los scouts de Basti Ese águila que va a morir Pam Le pegan ahí Un golpetazo que le quedaba Y lo que me sorprende Es que no le haya controlado Aquí otra torre Con eso le quita este oro Y también Le quita Se protege las torres Un poquito más Torre defensiva para Viles Segunda torre para Seymainen Y Zupi Que ya viene con Dos lanceros Dos arqueros Eso puede hacer daño Aquí le puede molestar Tiene una torre en la piedra Por lo tanto la piedra La tiene protegida Y Hacce Cm Que ya empieza a venir Con arqueros también Para apoyar Así que a ver ojito Con Viles Que también va a estar En problemas Y de Max Que obviamente Tiene que granjear hacia afuera Hacer granjas aquí Sería arriesgado Porque le pueden colocar Una torre y perderlas Así que Fijaos que no va a ser De momento no es lo más vistoso Hoy de Max Se ve la torre Ha hecho torre Ha hecho guardia urbana No, no ha hecho guardia urbana Yo creo Ah, no ha hecho guardia urbana Pero el etíope Le da más visión En las torres En las torres Parecía que sí Pero no Vamos, vamos A quitar la piedra Tiene esta piedra también de Max Y como vemos Lo que quiero asegurar Son las granjas Me gusta cómo Empezar la partida Para Vietnam Sin duda alguna Y creo que Zupi Aquí no se ha llevado Ninguna kill De hecho Lleva 0-0 Sein My Name Así que no No se ha llevado Ninguna kill Tenemos ahí La torre defensiva Para Sein My Name Que la va a levantar Sin problemas Y Viles Que todavía No tiene el más uno Está terminando la red Y ahora Mientras que de Max Obviamente de Max Está sufriendo Aunque fijaos Que ya ha conseguido asegurar Ese oro Porque en Sein My Name No se ha molestado En Vale Lo que único que Quizás Esta torre está lejos De esta Yo creo que no llega Así que esta torre Se la puede tirar Con aldeanos Incluso Esa torre no Esa torre no Va a levantarse Yo creo Va a seguir con la torre Sí Parece que No, no Por aquí Como va la cosa Parece que Zupi Va a perder un aldeano Pierde un aldeano Va a perder dos aldeanos Zupi Porque le ha dado un golpe A esa No lo mata No lo mata Basti Uy Qué error de Basti Ahí No me fastidies Parece que de Max También estaba aquí Entretenido Tentando matarle un poquito Dándole un poquito de amor A Basti Se lleva tres Otra kill para CCM Que ya tiene el más uno Vienen también los Arqueros de Tiene que tener cuidado Porque vienen los arqueros de Viles Viles le va a pillar A Say My Name Se va a llevar la primera aldeana Say My Name Va a perder la segunda Va a perder la segunda Yo creo que va a perder tres E incluso cuatro Tendiendo que dar con algo de tiempo Pero no lo va a conseguir Va a perder otra aldeana Tres aldeanas menos Buen pica ahí Por parte de Viles Y Zupi aquí Que sigue dando un poquito de cariño Hasta aquí Monellándose Zupi Tienen unos arqueros de CCM La CCM es el único Que le han tocado por ahora Así que posiblemente Es el que mejor Debería ir Uy, Batty que tiene dos establos Batty que va a ir full feudal Así que ojito a Batty Que encima está abierto aquí Uy, como le entra ahí a The Max Le puede liar una gorda The Max Se le está atacando a Batty Y se va a llevar otro de los aldeanos Otra kill para The Max Que tiene un KD de 3-1 por ahora Bastante favor Tres... Oh, oh, oh Zupi Zupi Zupi, zupi Que se come en el centro de bala Batty que tiene el ataque Pero no tiene la armadura Así que tiene que andar con ojo No me gustaría verla Va a pincharle, va a pincharle The Max Que no sé dónde está The Max, The Max, The Max Ahí se ha llevado un par de pinchazos Y ojito Porque aquí ha venido The Max Que también le ha quitado la... Le ha quitado el oro Y ha perdido un aldeano Pero está haciendo una contra torre Y como se tiene uno Va a ir a por los aldeanos Y eso es un buen pick Por parte de ACCM Se va a llevar a algún aldeano Seguro Acá se ha llevado uno Eso está bien Y... Por aquí Viles Que tiene un montón de arqueros Viles 20 de ejército ACCM 21 Ahora The Max The Max Que sabe que vienen los arqueros Bien anticipado ahí por él ¡No! O... O... De que se está regalando mucho ¿Dónde están los scouts de Bасти? Están ahí que ha perdido dos contra centro urbano Porque sigue sin la armadura Que la va a terminar ahora De Max Subiendo a la edad de los castillos Ojito de Max, eh Están slingueando Está haciendo mercado Bilex No sé si... Vamos a ver los recursos de Bilex ¿Será sling o no será sling? Aquí Say My Name Que le han hecho una masacre Basti que no tiene pureja todavía Así que esos scouts tampoco son tan efectivos Aunque tienen la armadura, ¿no? Eso se nota ahí Los arqueros que se están llevando un poquito de cariño Por parte de los scouts Bilex que intenta agruparlos ahí Yo creo que Basti se va a llevar todos los arqueros igualmente Vamos a ver si hace moneda o no Está haciendo coinage Así que se viene Sling al pesa, ¿no? Ahora sling en la de Max Para que pueda quitarse toda la presión de encima CCM subiendo a castillos también Y Zupi que no creo que esté slingueando, ¿no? No, Zupi va a subir a castillos también Tiene sentido El etíope Es muy peligroso Así que vamos a ver sling Entonces A de Max Que se va a quitar la CCM de golpe del tirón O sea, de encima del tirón De Basti Basti, Basti, Basti Basti no está subiendo todavía O que se ha colado aquí Ojito, porque aquí le van a hacer una buena masacre a Bilex Bilex, Bilex Va a perder unos cuantos aldeanos Tiene 40 Que en realidad no va a perder tantos Pero tienen bastante vida Ahí los scouts ya están tocados Está intentando guardar Bilex a los que tienen poca vida Haciendo un poquito de micro Viene aquí Estaba intentando poner un cetubano de Max Pero no puede Basti todavía no está subiendo Y SayMyName Que está, tiene mercado Pero no sé si está linkeando O todavía no tiene recursos ni para poner De hecho, no está subiendo Y esto por no dejarle No quitarle el oro No quitarle el oro Está poniendo otra torre Vamos a ver Moner ahora Yo creo por parte de SayMyName Que tiene que slinguear a Basti Para que tengan una oportunidad Los... Los vienamitas O De Max Los va a arrasar, eh No, no Parece que no quiere slinguear Parece que SayMyName está buscando subir a castillos Para que las torres En verdad Tengan mucho efecto Mientras tanto De Max Está boomeando Otra vez hay de Max Que de momento no quiere iniciar la lucha Colossus Está esperando a tener más jinetes Está haciendo ganadería Y Zupiaran Castillo Que tiene tres arquerías Va a tener Ballesteros Etíopes Que ya sabemos que son muy efectivos No vemos universidad de momento Para hacer balística Vienen ahí también los... O además fijaos que el Etipe Tiene la mejora de piquero gratis Lo cual siempre ayuda SayMyName de camino a castillos En dos minutos Vamos a ver también las torres coreanas Pero ahí viene de Max Que va al ataque Va directo al oro Uf Y aquí Esto puede ser una masacre Uh Mira como corre al CCM Un contraataque por parte de Max Y Batty Que ahora llega a castillos Que Batty tendrá ahora mismo Un montón de recursos Batty Que tiene tres Tres, 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 tres Establos Y de Max Y de Max Que va por Batty Como le doy aquí Le va a hacer mucho daño Viene de Max Con los jinetes Se va a muralla Viene ahí Batty Consigue salvar los tres aldeanos De momento Y de Max Que es posible Aquí tiene que mandar los jinetes Para defender también Batty Que tiene todas las mejoras Tiene que hacer una casa Tiene que reparar Estas dos En palizadas Le deja entrar Oh Un muro bastante rápido Aparte de Batty Que va a poder salvar Los aldeanos Aunque va a perder una Pero estas dos Las pierde o no Así que lo va a abrir Lo va a abrir Y es posible Pero no No le va a matar Los aldeanos De Max Que está huyendo Y de Max Que ya tiene Setenta Aldeanos Setenta Tres establos Para de Max Que ya también tiene asedio Quiere deshacerse De las torres coreanas También viene el monje Por parte de ACCM Y de Max Que tiene que salir de ahí Zupi De momento Zoneando bastante bien A Say My Name Que está sufriendo Ahora contra esos arqueros Asedio ahí Para Say My Name Que va a querer Pegarle un catapultazo A esos arqueros Obviamente Creo que de Max Quieren atacar a Say My Name No sé si por el hecho De que piensa Que Cora no va a ser peligroso Vilex también está sufriendo Vilex también está sufriendo No, no va a ser elefantes En esta partida Viene la catapulta Viene la catapulta Zupi que quiere quitar Matarle a los aldeanos A Say My Name Abre el catapultazo Tierra Apúntele bien Apúntele bien Say My Name Bueno De Max subiendo Imperial Otro establo Otro establo Se va a meter Caballero más 4 A CCM también subiendo A CCM que estaba Está jugando muy bien Esta partida Está metiendo más arquerías Aunque deberían saber Que el de Max Es la amenaza Más que Zupi incluso Y Batty obviamente Tiene que estar lejos De subir Están dejando Además Están perdiendo El control De toda esta área Y le está marcando A Say My Name Say My Name Ahora contra Zupi Debería estar bien Porque tiene la catapulta Y también tiene Carretas coreanas Aunque sin ninguna Mejora armadura Parece que van a Por de Max Que tiene Ya casi 40 caballeros Pronto Caballeros Está haciendo moneda Say My Name Pero yo creo que Eso ya es tarde No sé si me da Porque ha hecho Ha hecho un castillo Es cierto que tiene Dos centros urbanos Y si hace banca Va a slingar más Pero yo creo que El timing ya es crucial Porque Yo creo que de Max Va a tener Paladín Incluso antes de que Batty suba a Imperial O parece Obviamente de Max Yo creo que no Se la quiere jugar Con su ejército Porque dentro de poco Va a ser caballero Y a ver que hace A ver que es lo que hace Vietnam Cuando vean que de Max Está en Imperial Porque yo creo que No se lo esperan Podría poner aquí Una torre Y le llega Uff Está marcando A CCM A Basti Que viene Que viene Le ha dicho Madre mía Uy esa lucha No es buena Esa lucha No es buena Pero parece Ojito porque Creo que dentro De caber No ha sido mal intercambio Para Vietnam Pero también viene Zupi Que tiene 52 De ejército Obviamente A CCM Quiere meter Ballesta Va a necesitar Unos cuantos Monjes más Y Biles Que está haciendo Arqueros Para meterlos A las torres Lo cual es muy Muy bueno Está metiendo Braiser Necesita química También para que Esos arqueros Salgan algo Esta lucha Puede ser La lucha Definitiva El que gane Esta lucha Va a ganar La partida Y yo solo Yo pienso Que va a favorecer Siempre al Jugador Con caballero Obviamente Los ballestars No tienen más Tres Si lo tienen No tienen química Todavía Vamos a ver Las conversiones Porque pueden ser Cuatro caballeros Para Vietnam Y de momento Está luchando Solo The Max Además los jinetes Están haciendo Los caballeros Están haciendo Algo raro Yo creo que Los jinetes Ahí Ay, 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 esta lucha Que está muy igualada, parece que Finlandia Está perdiendo, The Max está poniendo mucho caballero Incluso sin tener química Pero claro Llegan más refuerzos y The Max que va a poder sacar caballero Todo el rato Momentos, eh, my name No le está dando muchos recursos a Basti Y esto es contrarreloj A CCM que tiene 60 ejércitos Vietnam que escoge el liderato en puntuación Y esta zona Que está muy expuesta por parte de CCM Yo no sé que hizo con los caballeros Pero yo pensaba que iba a ganar Sí o sí, la han echado raro, ¿a que sí? Bueno, para Ah, con paladilla, cosa Porque química hace uno más de daño Para que os hagáis una idea, mira Un caballero tiene 2 más 4 Lo que significa que tiene 6 de armadura Y un ballestero, o sea, un ballesta sin química Tiene 6 más 3, 9 Entonces le hace 3, si tú haces química Le hace 4, pues uno más de ataque Es un... bastante más Un 33% más de daño en ese caso Además que ya tiene acceso a ese oro Y va a pedir la presión Paladín de camino Y SemiNem que en teoría SemiNem en teoría Que estaba slingueando O eso me da a mí la sensación Pero luego no sé qué ha pasado Y este es el problema para CCM Que está abierto No, es un 33% más de daño Porque tú tienes 3 de daño al principio Entonces si tú subes de 3 a 4 Subes 1 Y si tienes 3, pues es un 33% Está muerto ahora con Paladín Ahora con Paladín la cosa es mucho más complicada Para pararlo, obviamente Y más cuando tienes 40 y pico Paladín Es lo que os he dicho Que iba a conseguir Paladín Antes de que Bastis subiese en periodo Paladín que está a punto de desarrollar Ahí están los paladines Y esto ya es otro Esto ya es más complicado Esto ya es más complicado Y tiene que andar con mucho más cuidado Además Zupi Zupi está fuerte económicamente Tiene 100 aldeanos Mientras que Say My Name está ya Muy, muy, muy flojillo Y yo creo que Finlandia sigue teniendo la ventaja Castillo ahí por Zupi Que le va a empezar a lanzar piedras Al castillo de Say My Name Batty que no va a poder hacer nada Porque no tiene ni caballero todavía Así que de momento la puntuación miente A pesar de que Batty tiene buenos números Vamos a ver los recursos de The Max Está al límite Pero tiene Paladín Esta lucha parece que viene una lucha Muy gorda No sé si quiere luchar Sí, parece que sí Que The Max quiere luchar Y será suficiente Yo creo que sí Aunque Ojo los monjes Ojo los monjes Ojo los monjes de ACCM Que le pueden dar la vuelta a esto Tenemos un par de Paladines convertidos Ah, pero viene Zupi por detrás Viene Zupi por detrás Esto lo van a limpiar todo Finlandia Y Una vez que limpia todo Finlandia Fijaos los números Pongan a bajar de 70 de gente ACCM Muy buena lucha para Finlandia Y yo creo que esto ya es la partida Porque además Say My Name está Muriendo A manos también de The Max Y The Max Que va a arrasar ahora con ACCM O donde él quiera Castillo ahí por parte de ACCM Yo no sé si va a subir ¿Es posible que suba? No, no va a subir No va a subir Yo creo que Vietnam Se va a retirar ya Aunque Bhatti está Desarrollando Paladín también, eh Pero ya han perdido todo Ese castillo Ha sido suicidio Muy grande No sé que estaba pesando ACCM Cuando ha hecho ese castillo Dos reliquias aquí también Si My Name Fijaos que lleva un rato Guarecido para matar Un paladín No le quita nada Al centro urbano Ay, ay, ay Me está dando un minuto Hacer una torre Eh, sí Pero bueno Creo que eso tampoco Hubiese cambiado mucho, eh Porque el sling Es demasiado poderoso Es la cosa Aunque de My Name Estuviese cogiendo oro Se lo podría haber slingado En el amarillo Por ejemplo Una Viles Que está subiendo ahora A la de los castillos Y Bhatti Que solo le queda este oro Al abardero Que está a punto de llegar Tiene que luchar Antes de tener al abardero Pero ya lo tiene Y esta lucha Ay, ay, ay Esta lucha Yo creo que va a ser buena Para Bhatti Aunque tiene muchos cuarteles Zupi ahí Y no va a poder hacer mucho más Otro Muchas gracias por los 10, niños Gracias por apoyar tanto El canal, señor Y bueno Estamos a punto de ver Al final de la primera partida Yo creo que Vietnam la está largando Un poquito ya Porque han perdido El momentum Tenían opciones Pero yo creo que ya Vietnam ahora mismo No tiene ninguna opción Y está incluso Comerciando Finlandia En el lado de The Max Para hacer una lucha final Encima tiene los mejores ballesteros Y los mejores Bueno, no Uno de los mejores paradinos ¿No? Así que No le puede salir mal esto No me gusta el sling Es muy injusto ¿Por qué? Si lo pueden hacer los equipos Hay torneos Que lo nerfean En este caso no Así que Puedes utilizarlo No es injusto ¿Y no hubiera sido bueno Sacar piqueros En vez de solo caballeros Arqueros? No Yes Los piqueros no sirven En estos casos Porque Los piqueros Son muy lentos Fijaos Mira, mira, mira Mira, mira Mira que masacre Fijaos el KD De Max 210 A 140 Obviamente con CB de paladines Es mucho más fácil También no celos En estos casos Cuando estás rodeando Y te están elingueando Por aquí está luchando ¿Dónde va de Max? Max Max Y chichi Slinguear es tributar recursos Es decir El amarillo Ha slingueado Al celeste Y lo que significa Que el amarillo Le está pasando Sus recursos al celeste Para que el celeste Tuviese ventaja Tecnológica Tanto para ti Que es mejor Slinguear al jugador Central o al lateral No depende de la posición Sino de la civil Apúntele bien Me parto Con eso Apúntele bien Así que 1-0 para Finlandia A ver ¿Dónde está esto? Apúntele bien